DIMBA LA CUATRA SANTO DIMBA LA CUATRA SANTO NECA ESTA DE VUELTA HEMOS LO DEJADO DE CHO ESTAMOS EN FORMA LUCHAEMOS EBRICHA Y NO LO OLVIDES BROTHER DIMBA LA CUATRA SANTO TRAE NUEVO TEMA WE BETTER GAME VOLAMO EN EL GAME WE CONTROL DISTRIT MAMEN WE BETTER GAME VOLAMO EN EL GAME TENEMOS DONE EN ESTA MIERDA Y SE QUE LO PUEDES VER HOY ESTAMOS YA DE VUELTA PARA HACER LO MEJOR ESTE JUEGO SI NO TE GUSTA DIME ANDATE LA VUELTA SI NO AFURISTE Y QUIEN TIENE LA CULPA VACASASTE POS YO TE MANDO A LA PUTA SIETE BALAS DIME DONDE PLEMACUMATEB EN EL GUETTO ME COLOCO CON LA MERY Y CON LOS GRANDES DIMBA LA CUATRA ESTÁ DE VUELTA NO LO DUDES BROTHER SI EN VENTA BALAS DIME DONDE TAMOS EN ESTE JUEGO EN EL GUETTO SI HEMPACUMATEB EN EL GUETTO NI PERO Esto nega está de vuelta Y le hemos lo dejado De hecho estaba en forma Lucharemos every time Y no lo dudes brother Y pa' la cuata santo trae el nuevo tema We betty game Volamos en el game We control this street, my man We betty game We betty game Volamos en el game Tenemos don en esta mierda Y sé que lo puedes ver, man We betty game Dominamos en este game Solo gritamos arriba y abajo We betty game We betty game Estamos aquí brillando Babies flipando Yeah, yeah But this money baby Dimba la cuata viene mal Buffet niggas bernabombe Tenemos talento everyday Waka waka be stop On the day you crazy Dimba la cuata santo nega está de vuelta Terminemos lo dejado De hecho está en forma Lucharemos every time Y no lo dudes brother Bala cuata santo trae el nuevo tema We betty game Volamos en el game Volamos en el game We control this street, my man We betty game We betty game Volamos en el game Tenemos don en esta mierda Y sé que lo puedes ver, man Y sé que lo puedes ver, man Y bala cuata santo nega está de vuelta Vi betty man Espports de la cuata santo nega está de vuelta Vi betty game Volamos en el game Volamos en el game Volamos en el game We control this street, my man We betty game Volamos en el game Volamos en el game Volamos en el game Volamos en el game Boron lueo, kumabina brazo wa lola aveva, konyo.